¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus It Extraction No, de Rebus It Extraction No, por favor, Pablo, la manía de grabar tantos vídeos De un mismo juego en muy poco tiempo Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo, como bien, habéis visto La miniatura del título, en la miniatura del vídeo Y en la... en el título del vídeo Es impresionante, la verdad, me estoy volviendo loco Gente, como bien, podéis ver en pantalla Adiós, amigas, hoy Ya se ha hecho oficial, por fin, las skins Que hace mil años se filtraron de Rika Morty, ya sabéis que Bueno, sacaron una colaboración Con Rika Morty, la gente de Ubisoft Para R6, y ahora Han sacado dos bundles más Así que, vamos a ver el vídeo de presentación Que han hecho, ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo, y nada, chavales El tweet que han puesto aquí Los nuevos paquetes de Rika Morty Están disponibles para EasyCearBite Ya los vimos en su momento, ahora Los vamos a ver, pero de manera oficial Así que, pues bueno, consíguelos Ahora y únete a la batalla Me gusta, vamos a ver cuánto cuestan Vamos a ver todo, pero De primer... 122.000 visitas Oye, nada mal, eh Vamos a ver el vídeo, ya va O sea Rika Morty, que yo por cierto no lo he visto en mi vida La siguiente, te lo entero Eso sí Se ve muy guapo Toma Toma La música Toma Cañera full Hostia Que guapo, eh Que guapo está, eh Thermite Están muy guapos, tío Toma Boom Toda pedazo, pedazo de música La han puesto aquí al vídeo, ¿no? La madre que me parió, tú Hostia, que guapas están las skins Yo ya en su momento dije cuál me gustaba más Y por supuesto me quedo con la de Thermite Dejadme abajo en los comentarios, chavales ¿Quién es este pavo? ¿Este pavo quién es? En la serie O en la peli Esto que es una serie o una película Bueno, dejadme abajo en los comentarios, chavales ¿Quién es este pavo? Si os mola Si no os mola Si os cae bien Si os cae mal A mí, sinceramente Su estilo Gafas Modo Thermite Me gusta mucho Me gusta bastante Ahora lo veremos en el juego y tal Pero me gusta mucho A mí me gusta más la skin de Thermite Que la skin de Ace Aunque la de Ace así Modo pijama Me gusta También está bastante, bastante guapa Pero yo Si me tengo que quedar con una Aparte con un bate de baseball atrás Bueno, impresionante, sinceramente Yo es que no entiendo De Rick and Morty Nunca lo he visto Yo la verdad que Que bueno Me quedé en 2015 Con 10 años Cuando apareció Ruben Busiche en mi vida Así que realmente No conozco Algo más allá De esto Realmente así que nada Como digo Dos bundles Que se añaden A la colección A la colaboración De Rick and Morty Con Hero 6 Ya sabéis que Ahora lo vamos a ver en el juego Sacaron en su momento Dos bundles más En este caso Para Smoke y Sledge Que están a día de hoy En el juego Vamos a verlos De hecho Porque como digo Pues no voy a hacer ningún corte Porque ya tengo preparados Aquí Las skins Bastante, bastante guapas Una cosa que no me esperaba Por cierto El tema de los bundles Pues lo tenéis aquí en la tienda ¿Vale? Por si le queréis echar un vistazo y tal Es que los bundles De hace mil años Que sacaron En su momento De la colaboración Con Rick and Morty Siguen activos Quiero decir Quiero decir Podéis comprar el bundle Una cosa que a mí Sinceramente No me termina De convencer mucho Es que Los dejen para siempre O por lo menos Cuando termine esta colaboración Que no sé cuándo termina Pero literalmente Los dejen para siempre Y le hagan una rebaja Quiero decir Yo en su momento Me dejé 15 pavos Brother Pues sinceramente Porque me tengo que tragar Que dos meses después Tres meses después Ahora esté por 1631 créditos Todos los Bueno El bundle entero De Smokey Sledge No lo comprendo Y por qué El bundle solo de Sledge Vale más Que los dos bundles enteros De Smokey Sledge Tampoco lo entiendo Sinceramente Pero bueno Tito Ubisoft Hace este tipo de cosas Quiero ver cuánto cuesta Uno de estos 1631 créditos 1631 créditos Son 15 euros Son 15 euros 1631 créditos Son 1000 euros En 1000 euros Digo yo 15 euros Así que 4000 créditos Bueno pues estos son 25 euros ¿No? Estos son exactamente Son No De hecho ¿Qué cojones? Son casi 35 pavos El bundle entero Bueno pues chavales Si queréis Que os dé un consejo Es que os esperáis Bueno Os esperéis Un tiempo ¿Vale? Porque van a bajar Y esto es algo Que no me gusta Que pasa con los élites Que pasa con las skins No entiendo el porqué Los élites Bundles Como estos Salen por un precio Al principio Y luego Lo rebajan Bastante Sinceramente No entiendo el porqué Por parte de la compañía Para que se compren Muchos Tal no se que Si Pero entonces ¿Por qué yo me he gastado 20 euros 30 euros En una skin Para luego tenerla Por la mitad O por 5 o 10 euros Menos Es que sinceramente No lo comprendo La verdad Es algo que no lo comprendo Es algo que yo no modificaría Por así decirlo Pero bueno Como digo Estos son los bundles Que tuvimos en su momento ¿Vale? El de Sledge Que la verdad Que está bastante Bastante interesante Que tampoco Vamos a parar A ver Porque sinceramente Los nuevos son estos Así que vamos a ver Cuál es el contenido De estos dos bundles Amigos y amigas En este caso Para hacerme Tenemos este uniforme Bastante interesante Y guapo Que mola mucho Fijaos Encima con la cabeza Y esta que llevo Es la polla ¿Eh? Como se ve Tú tío Está muy guapa De hecho me recuerda Mucho este uniforme Al que pusieron De Smoke Sobre todo con esto Que llevan los brazos Así Tipo Que son como Huesos ¿Sabes? El de Smoke Me parece una completa locura La verdad El de Smoke Sinceramente Es el mejor Bajo mi punto de vista De todos O de toda la colección Que han sacado De El Camorte La verdad Vamos a ver la cabeza También de Cro Cronbopulos Cronbopulos Es que no conozco a este señor Me gusta mucho la cabeza La cabeza es muy de Comprársela sola Aparte ¿Sabes? La cabeza es la polla Literalmente La cabeza yo creo Que es lo mejor Del bundle Es impresionante La cabeza gente Creo que me dejéis Abajo en los comentarios Chavales Que parte De cada bundle Os gusta más El bundle este De Cronbopulos Que parte os mola más La cabeza El uniforme Hola skin Porque aquí lo Tenemos La skin Bastante interesante Para En este caso Bueno Este no tiene Como tal ¿No? Este tiene alguna skin De arma Vamos a ver Este tiene alguna skin De arma Chavales ¿O no? Vale Tiene la skin De la pistola Ok Tiene la skin De la pistola ¿Qué os gusta más De este bundle? Gente La pistola mola mucho La pistola mola demasiado Con ese detalle atrás Está bastante Bastante guapa La verdad Está muy Pero que muy guapa Yo me puedo comprar Por ejemplo Si solo quiero la pistola O no O no lo puedo hacer Diría que si lo puedo hacer ¿Verdad? Vamos a verlo Vamos a verlo Porque sinceramente Me interesa Porque si a alguno De vosotros Le interesa comprarse La 5-7 Por ejemplo La skin de la 5-7 Pues que por lo menos Os la podéis comprar Yo creo que si A lo mejor no A lo mejor no Pero yo diría que si La verdad Esto A ver Pues parece que no Gente No Literalmente no No puedes Vale Pues no puedes Tienes que comprarte El bundle entero Para conseguir La skin de la pistola Me parece impresionante Yo eso no lo pondría así La verdad Pero bueno Pierden dinero Yo creo ahí La verdad Porque me tengo que comprar El bundle entero Cuando solo quiero Pues yo que sé ¿Sabes? Tipo un uniforme La cabeza ¿Por qué? ¿Sabes? Pero bueno Realmente lo han hecho así Ellos lo han decidido así Vamos a ver más cositas Amigos Vamos a ver ahora El uniforme de Ace Que la verdad Que está bastante Bastante guapo Es como un pijama Sinceramente Mola muchísimo Fijaos Está bastante Bastante guapo Y con ese bate de béisbol No bate de béisbol Pero que digo yo Tío Al principio he dicho Bate de béisbol Bate de béisbol Literalmente Estoy borracho Ahora mismo No un puto bate De estos de golf Coño La madre que me parió Bate de béisbol El que yo te voy a pegar A ti en la cabeza Pablo La cabeza Sinceramente Es la que más me gusta No sé por qué Pero la cabeza De Aston Bundle Me gusta mucho Gente Me hace mucha gracia Que se mueva Como esa cresta de arriba ¿Eh? Mirad como se mueve Bro Que locura Tío Está muy guapa La cabeza Está muy pero que muy guapa De ese uniforme La verdad Mola mucho Vamos a ver La skin La skin Para su arma Bastante La verdad Muy sencillita Nada del otro mundo Y amuletos A ver ¿Cómo queda un amuleto De estos tío? ¿Cómo quedaría? Este es súper grande La verdad Y este es una putísima mierda ¿No? Bueno Los amuletos Realmente Yo creo que tampoco Valen mucho La verdad Lo que sí A mí me gusta Son las dos cabezas De los bundles Sinceramente Me parece lo mejor Y nada Gente Todo es esto La verdad Esto es todo ¿No? Así que Dejadme abajo en los comentarios Como digo ¿Cuál es el bundle Que más os gusta? ¿O qué parte del bundle De los dos Os mola más? Un like Una suscripción A mí os se me agradece Muchísimo Y nada Que lo tenéis aquí En la tienda Para comprarlo Supongo que esto Estará un tiempo Así que tampoco Os esperéis tanto La verdad Aunque parece ser Que va a estar Mucho mucho tiempo Porque estas skins Llevan pues por lo menos Medio año en el juego Sin exageraros Así que Nada Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós